Creo que cuando comenzamos la obra, tal vez quienes no conocían lo que íbamos a llevar adelante, no llegaban a comprender la magnitud de la obra, que nosotros sí, desde el momento que se pensó, que se diseñó, que se dibujó en los planos, sabíamos que iba a tener esta significativa importancia. Y más que nada, porque hemos podido cumplir con el compromiso que habíamos asumido, inmediatamente de que llegamos a la gestión, cada una de nuestras gestiones se caracterizó, entre otras cosas, por aportar y brindar a la comunidad un edificio de una institución educativa. Sabíamos cuando iniciamos esta nueva gestión que el Instituto Superior de Profesorado número 60 era la institución que no tenía su edificio propio y que compartía con otras instituciones educativas, y es por eso que tomamos esta decisión. Y en 17 meses, desde que iniciamos efectivamente la obra, hasta estos días que ya la estamos finalizando, hemos podido construirla, y la mayor satisfacción aún es, como siempre lo decimos, que lo estamos llevando adelante y lo hemos concretado con fondos nuestros, con fondos de los San Carlinos, los cuales tiene un plus muy especial para sentirnos orgullosos todos. ¿Tiene fecha de inauguración la obra? Sí, la obra la hemos fijado este fin de semana, se va a inaugurar el día domingo 2 de septiembre, a las 16.30 horas, aquí en este lugar, con alguna otra actividad que estamos programando, para darle un marco festivo, un marco de alegría, que es lo que realmente necesitamos vivir en comunidad, ante una obra tan significativa como esta. Y por supuesto, que como siempre decimos, más allá de este edificio, que se realizó con mucho esfuerzo, con mucha dedicación, con mucho trabajo, con mucho cariño, creo que lo más importante que vamos a obtener como comunidad es lo que va a estar adentro, es decir, el contenido desde el cual se va a brindar ese aporte significativo al crecimiento educativo y cultural, no solamente de nuestra comunidad, sino de una amplia zona de influencia, ya que son muchos los estudiantes de otras localidades vecinas que vienen a cursar sus estudios aquí. ¿Cuántos metros cuadrados cubiertos tiene la obra y cómo están divididos los mismos? Bueno, en realidad, la totalidad de la superficie cubierta es de 1.250 metros cuadrados. En la planta alta hay 200 metros cuadrados, que es el salón de uso múltiple, más 75 metros cuadrados de la terraza, donde están colocados los paneles solares que alimentarán la iluminación exterior de todo el edificio. Y en la planta baja se componen, por la totalidad de las aulas, laboratorio, biblioteca, toda la parte administrativa de secretaría, dirección, los sanitarios, y un amplio patio de más de 340 metros cuadrados, si mal no recuerdo, que es un poco el que sirve para albergar o congregar la totalidad de las actividades que se realicen fuera de las aulas por parte de los alumnos y los profesores que concurren a este edificio. ¿Cuál ha sido la inversión, intendente, que se ha realizado? ¿Y si los materiales y la mano de obra fue local? Sí, por supuesto. Los materiales han sido adquiridos aquí en la localidad. La inmensa mayoría de la mano de obra, más del 95% de la obra ha sido mano de obra San Carlina. Por este lugar han desfilado en este tiempo algo más de 100 personas en forma directa, más todo lo que se genera en forma indirecta a través de todo lo que se pudo adquirir aquí en nuestra comunidad. Y lo más importante de todo esto es que vuelvo a repetir el tiempo en el cual lo hemos llevado adelante. 17 meses desde que iniciamos la obra hasta ahora que lo estamos terminando sin ningún tipo de interrupción y es por eso que también hemos logrado en este tiempo abaratar al máximo toda la inversión, pero no obstante a ello supera los 15 millones de pesos. La inversión que estamos llevando adelante desde el municipio, vuelvo a repetir, con nuestros propios recursos. Cuando se habla de educación pública de calidad, también hablamos de darle espacios y ámbitos confortables al alumnado. ¿También se pensó en eso? Porque vemos calefactores, aires acondicionados a punto de instalación. Sí, la totalidad. Es decir que no solamente lo que uno puede ver desde el punto de vista edilicio en cuanto a su cáscara, sino que en el interior, más allá de todas las instalaciones de gas natural que hemos realizado, todas las aulas y todos los ambientes tienen calefacción a base de calefactores con gas natural. Todas las aulas y todas las dependencias van a estar equipadas de aires acondicionados, a su vez con ventiladores. Es decir que hemos procurado en forma conjunta entre nosotros, la gente del Instituto Superior, el profesorado número 60, de lograr un ámbito en el cual se pueda desarrollar la actividad educativa de calidad, porque también es lo que necesitamos, que quienes concurren y egresen aquí puedan brindarles a quienes dejan sus enseñanzas una educación de alta calidad. Y nosotros siempre hemos dicho en todo este tiempo que para nosotros la educación es el futuro, creo que nadie tiene duda de todo eso. Y también hemos dicho en reiteradas oportunidades que para nosotros el futuro no se habla, sino que se construye. ¿Las aulas son de dimensiones generosas? Sí, sí. Las aulas son amplias, con posibilidades de subdividirse, que es también lo que hemos pensado. Pero en definitiva hemos tratado de generar un aprovechamiento al máximo del terreno del cual disponíamos. Este terreno también es propio del municipio y ha sido aportado obviamente desde el inicio para que podamos desarrollar en ella la obra. ¿Vimos paneles sonares en la parte posterior del edificio? Sí, en la parte de la terraza he ubicado tres paneles solares que van a servir para alimentar la iluminación exterior de todo el edificio. Creo que también con eso estamos contribuyendo con la energía renovable a cuidar el medio ambiente. Falta redefinir solamente cuál es el espectáculo de cierre para el 2. Si Dios quiere, en estos días lo vamos a estar definiendo, pero queremos disfrutar este momento de orgullo para todos los sancarlinos en un clima de sana alegría. Así que creo que lo vamos a poder lograr.